Esta dirección y desde que hemos estado al frente de esta dirección, día por día, como ustedes pueden ver, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, hay un oficial superior dirigiendo a estos policías hoy en día, porque parece que ellos no interpretan ni cogen la seña de los superiores. A través de que el jefe de la policía entró a la jefatura de la policía, el mayor general Ernesto Peguero, dijo que no iba a tolerar, que en su gestión del jefe de policía, no iba a tolerar ninguna sinvergüenza amañada en contra de la ley. Sea quien sea, no importa el rango que tuviera, a diario uno tramita estas instrucciones y los policías le entran por aquí y le salen por aquí. Hoy, lamentablemente, después de un riguroso entrenamiento, de un gasto que pudo, entró la policía nacional, la jefatura de la policía para mandar a estrenar a estos dos miembros para que fuera, perteneciera a una institución honrosamente, ellos vienen y hacen lo contrario. Yo mismo no les pongo de ejemplo y les digo que yo entré como concreto a la policía ganando 55 pesos. Hacen 44 años y vivo orgulloso y nunca he tenido que hacer lo mal hecho a la institución. Y he propagado que si hay otra reencarnación en Reynoso Robles y viene conmigo, volveré a ser policía, porque esta es una institución que aunque ganamos poco, lo sabemos, hay que llevarla como un sociodosio. Uno le vive diciendo que no se desesperen, todas las personas tienen su tiempo en la vida y yo he esperado por 44 años para llegar a la policía nacional y sigo trabajando con orgullo. O el que yo digo, pero cuando uno tiene que estos dos desaparecidos vienen a empañar la imagen de tantos hombres serios trabajadores, a uno le da vergüenza y por eso que hablan. Y ustedes hoy no pertenecen a la policía nacional. Díganmelo en el momento, doctor. No pertenece a esta institución, voy a llevar a eso. Díganme a la capilla. Díganme, espere, 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 espere. Díganme, lléganme para allá atrás. Díganme, pues los usos, hombre. Díganme para allá, quítanme las ropas, los toques, los toques. Y oiga lo que les voy a decir a los otros. Ustedes ven que les puse eso de ejemplo y se los iba a decir. Quiera Dios que uno de ustedes tenga que volver a formarse ahí. La mañana la familia de esos dos miembros es miembro. ¿Cómo se sentirán sus hijos, sus hermanos? De esas cosas. Por eso no pasa nunca. Les he dicho, aléjense de la droga. El ejército de la policía mayor general es quien le habla. Mientras yo esté aquí al frente no voy a tolerar sinvergüenza de nadie, ni de ustedes, ni de ninguno de los coroneles que tengo allá atrás. El que no pueda cumplir esta misión, el que no pueda adaptarse a los pocos que ganemos, pida su baja. Porque eso no consigue el trabajo en la vida civil, Manu. De cuanto no se desesperen, a todo el mundo le llega su momento. Y yo espero que el señor, si estoy destinado, me llegue el mío. Pero creo que me doy satisfactoriamente cumplido. Sin ninguna mácula, nunca me han interrogado. Nunca se me ha interrogado bajo ningún sentido. Y ese mío cumplir con mi deber. Y lo voy a cumplir hasta los últimos días que yo me sienta con jueces en trabajar. Ahí me da la policía. Muchas gracias. Y pasen. Buenas noches. Gracias. Gracias.